Joseph Henrikson, director de Anonymous Gallery México, se dijo complacido por presentar la exposición Eat Sleep Kiss del artista estadounidense Andy Warhol. La muestra que forma parte de Gallery Weekend México 2016, permanecerá abierta al público hasta el próximo 23 de octubre, con acceso libre para poder ver tres de los más de 500 videos y películas que Warhol tiene en su haber. Con información de Juan Carlos Castellanos y Enrique Romero. Notimex.